Hola que tal amigos, esto es La Norrea TV y estamos acá del estadio Pascual Guerrero durante el desarrollo del mundial de atletismo de menores de este año que se hace acá. Una particular idea indio, estamos en un país de habla español, todo el mundo habla español, pero esta el manager hablan inglés, yo no entiendo, yo creo que, ¿puedo hablar inglés? No, no se ni idea. Muy bien señores, seguimos acá en donde? En La Norrea TV. La Norrea TV, ¿y en donde estamos? ¿Cuál es este evento? Este evento se llama... ¿Este evento? No, no se perece. ¿Este evento cómo se llama? Estamos en el estadio Pascual Guerrero, un estadio muy representante de la ciudad de Cali. Listo, pero, nomás respondí la pregunta, ¿en donde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué están llenando aquí? El mundial de atletismo sub-20. ¡Otra vez! No, vuelvo y le aclaro a los que nos ven. Mundial de atletismo de menores, de menores, no sub-20, de menores. ¿Hace los 19 años? No, no, no señor, hasta los 18 años. Bueno, pues creo que como las personas son tan altas. Son altísimas. Ahora, ahora que se dicen las mujeres, ¿usted ha visto las mujeres de acá? ¿Las participantes, las atletas? ¿Has visto alguna, no? ¿Usted me dice que las de Grecia son lindas? Yo estoy, o sea, yo voy a hablar por lo que yo vi. Las de España, no sé, soy que me hago ciudadano español, no sé. Las de Australia, Sudáfrica, Grecia, qué país que quiero visitar, aunque están en crisis, pero unas mujeres espectaculares. Nada de perfiles griegos, no señores. No, no son argentinas. Son unas mujeres con unas facciones hermosas. Pero ahí vi la señorita Etiopía. Eso no es un reinado. Eso no es un reinado, no, no, no. No he visto la Etiopía, la verdad, pero yo voy a completar mi podio. Grecia, España y Alemania. Dejo por fuera a Australia y dejo por fuera a Sudáfrica, que también tienen mujeres. Italia. Italia. O sea, yo tengo un delirio italiano y no mete Italia en esto, y tiene unas mujeres espectaculares. Bueno, en Italia están, pero ahí hay una de Italia, ¿no? Sí. Al lado derecho tuyo, hay una de Italia. Ah, pero ¿y la guasa o qué? Pues vamos, yo le pido el guasa. No sé, ¿será que ya acuerdan de uno? No, yo no hablo italiano, vas a hablar italiano. Yo creo que, pues, uno buscando por Google, ¿no? ¿Puro Google Transitor? Eso, ahí no le pido el guasa y ahí se defiende uno. No, pero, yo sabés que, si algo yo le hablo en inglés, algo así, o si entiendes francés, pero, yo, Italia no mentira todavía. No, en inglés es lo normal, ¿no? Good morning. Good morning. Good morning. Por la parte de good morning. No, no, dice que fue el horario, no dice que fue el horario. No, no, por el cambio de horario, ¿no? No, es que, también, ya la Italia es cosa verraca, ¿no? Como hemos viajado tanto. Mantengo en Italia cada 15 días. No, pues, en este momento está corriendo la semifinal de los 400 metros planos. Yo, que estas mujeres corren, mejor dicho, usted no le llegue borracho a la mujer, porque lo coge usted rapidito y lo pica. No le llegue borracho. No, pues, si hubo ni sano, no corro bien, anda borracho, peor. No, imagínate, olvidate. Sabés, ya me he entendido que con Atleta no me caso, porque es que uno siempre tiene, como que, el amigo que lo... Lo sonsaca. Lo sonsaca uno. Imagínese amigo que lo sonsaca, 6 de la mañana, es que a Rima que estoy tomando. Sí, ese amigo que... Yo sé cuál amigo estás hablando, y él sabe que estamos hablando de él, porque está muy cerca. El producer también lo conoce, y vamos a boletearlo también, ese man, hola. Ángel Fernández, ya. Deja eso en sacarnos, hola. Pablo que era un hijo de la casa, que nos andaba con pantalones cortos, con cacheteros. Ojalá andaba en pantalón largo, bien vestido. Llega a la casa borracho, y ya a la mamá le digo, no, nos perdimos. No, nos perdimos. Imagínate. No, pero nos desviamos bastante. Listo. Vení, ¿sabés que tengo ganas? Como que, no sé, irme a dar una vueltica por acá, a ver qué otro material vemos, porque es que a lo bien. ¿Puedes terminar la vuelta? Pues ir a comer churros. Ir a comer churros. Claro. A lo bien, el producer no nos da... Producer, hombre, nos vienen haciendo videos todo el día. Le hacemos las previas, le hacemos los videos, le hacemos todo. Lo único que le hace es editar. El producer dice que en el plato, entonces, ¿cómo se han producido esto? 11 de la mañana uno trae de las italianas, alemanas, y ya, sin un churro. Ni para el almuerzo nos tiró. Si yo no traigo el vianda, pues el vianda mío, me almorzamos, ¿no? No, es que hay agua en la llave, y hay agua en la llave, y hay agua en la llave, y hay agua en la llave que es... ¡Pue madre! sale agua caliente, pero es que... Ah, que si es potable, me dice por acá. No, para que sean los termales. No, olvídate. Es agua en la llave, caliente, uno muerto de la sed. Aquí hay más bien un piscinazo. Acá atrás. Sí, hombre. Un piscinazo. Listo, entonces, no sé, vamos a dar una vuelta y ya venimos con más. ¡Gracias!